El equipo de Mendoza El equipo de Mendoza El equipo de Mendoza El Deportivo Portugués, ¿por qué le paga? El Deportivo Portugués, 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 Acá, Toto, Toto, ántela. Acá, 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 Toto, ántela. ...viene gustando por el azul del palco del palco de Francisco Gómez... ...que viene con la número 15 en la posición de juzgaje... ...con el encendimiento del marco de un jugador... ...el equipo Miento Sino... ...todo oportuno ahora para... ...en un jugador para Soma Cepri... ...de arrojar esta bola en el pasillo... ...positiva que se inició de... ...emparar después de los campanitos... ...como el segundo, por favor, por favor... ...como a Senta y voy a hacer un mejor tránsito de arrojar... ...que se acumula, con la segunda, con la primera línea... ...con el tanto que en borra... ...de segunda línea... ...con el octavo, Federico Benítez... ...que pone en la cola de estas formaciones... ...con la aventura... ...que va a acercarse delante del partido... ...con la primera bola... ...que se va a poner un poquito por favor... ...tenemos una jornada... Y cuánto siento? De acuerdo a lo que estamos hablando. No, no, no. No, 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 no. Hay un poco de bien. no es la jornada muy bien la bola dentro del Scrum se levanta para salir insolente Soliani hacia atrás para el volante mandando esa volante afuera va a ser para la decisión en el ataque ya pasamos los 10 minutos en la primera parte gana Corpus con 5 tantos contra 0 es la posición de se va a derrotar esta bola la bola se va a derrotar se va a derrotar la bandera la demanda de azul la altura para el año de los hermanos juegan en la posición de Centro, con el movimiento de mano para la división, el ángel por aquí, a Pérez Parano, la defensa, que se desatisirme, insiste, el político visitante, que va a presentar la posición muy favorable que tiene una zona de ataque, Juliana Bonilla, un factor jugando, la defensa, con la acción del referí, con ese final que va a ser para el equipo de la defensa, Tó ateo, vanda a la defensa, que va a ser el gatón, que va a ser el otro, para ver el movimiento de la defensa, el objetivo de la defensa, que va a ser la ciencia, que va a ser el K dish o el segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ...la ruina con la ruina con la ruina. ...la ruina con las vías. ...la recogemos en posición. ...la interna que va a ser para... ...el piseo. ...la van a apropiar hacia el costado. ...la ruina con la ruina con la ruina con la ruina. ...la apertura en alcance. ...la ruina con los construyentes. ...la ruina con la ruina con el Gracias. 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 Tiene que defenderse porque no es un solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡In salto! ¡In salto! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! Con el segundo golón de María va Correa Nano desde el campo propio los jugadores de Deseo que siguen atacando el pase largo el trae que llegue actualmente para el equipo de cocino muy buena jugada colectiva todos han aportado un poquito para que logre apoyar el equipo de Deseo que buscará aumentar la fuerza que pegue en el poste ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Gracias! 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 ¡Sáquenlo! ¡Vamos por Número! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! Sale la apertura... ¡Ale, Ale! ¡Ale! ¡Aca de 10! ¡Baila! ¡Aca de 12! ¡Cambio, señor! ¡Está impresionado! ¡Vamos! ¡Ramón! ¡Gracias! 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 La seguridad del jugador de Aseo Soñani, la sancionación del jugador de Aseo, el terreno de Bocetano, el partido aquí, la canción deportiva portugués, estamos siguiendo otra vez el estreno y el formador de Aseo, el partido aquí, la canción deportiva portugués, el partido aquí, la canción deportiva portugués, 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 ¡Bien! 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 la tres No te puedes dirigir el partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.